Muy buenas familia, vamos a ir a por un directo muy especial en el que no voy a estar solo, voy a estar con mi gran amiga Cristina Serrato y vamos a hablar sobre cómo mantener una actitud positiva ante las adversidades y cómo vivir más desde el fluir y menos desde el sufrimiento. Antes de empezar me encantaría que me digas en un comentario desde qué ciudad o desde qué país te conectas, ahora se unirá Cristina y quiero darte las gracias de corazón por estar aquí, porque podrías estar en cualquier otro lugar y que dediques tu tiempo a crecer, a mejorar, a aumentar esa luz que ya tienes para iluminar tu camino y el de otras personas es algo muy bonito. Así que vamos a por este directo tan especial y ahora ya se va a unir Cristina. Vamos a empezar con este tema, cómo vivir más desde el fluir, menos desde el sufrimiento y también cómo podemos aumentar esa actitud positiva ante las adversidades. Veo que sois personas de muchísimas ciudades, muchísimos países, me alegro mucho de verdad. Veo personas de Francia, desde España, desde México, Argentina, Chile, Colombia. A ver, voy a aceptar ya la petición de Cristina. Desde República Dominicana. Bueno, evento súper internacional y gracias por estar aquí. Muy buena, Cristina. Hola. ¿Qué tal? Dios, ¿qué está? Me va un poco mal hoy el teléfono. ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, emocionado, contento por el directo de hoy y también porque el sábado hago origen por fin después de tanto tiempo queriéndolo hacer. Así que muy feliz. ¿Tú qué tal estás, Cristina? Estoy muy bien, porque contigo nunca se está mal. Yo cada vez que hablo de ti, mira, este fin de semana que he estado en la presentación del libro de Paul, que por cierto se has invitado a la de Madrid, luego te cuento. Y hablo de ti, es que siempre hablo maravillas, porque, y lo digo siempre y lo vuelvo a repetir, creo que eres la persona más generosa, con más coherencia y dentro de este mundillo con más corazón que conozco, Miguel. De verdad te lo digo, o sea, muchas gracias de verdad por permitirme caminar a tu lado, porque es una maravilla y es un honor. Gracias, gracias por abrirme tu comunidad para hablar de origen, porque es súper generoso por tu parte. De verdad te lo digo. Pues bueno, es recién poco. Muchas gracias a ti por lo que haces, por lo que aportas al mundo. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema tan importante como es el mantener una actitud positiva ante las adversidades, vivir más desde el fluir, menos desde el sufrimiento, que bueno, quien quiera profundizar en esto, yo le animo a que haga la experiencia origen este sábado, que bueno, lo tenéis en la información en el perfil de Cristina, si queréis me podéis preguntar a mí después del directo. Yo voy a estar este sábado. Qué bien. Cerramos mañana las plazas, porque te cuento que, bueno, tú ya lo has recibido, supongo, hay que tener ciertas cositas preparadas para la experiencia y precisamente eso, es que es una experiencia en la que, bueno, desde que se comienza hasta que se termina, ocurren cosas a nivel energéticas y todas las personas que lo han hecho, pues si podéis ver los testimonios en la web, se comienza de una forma y se termina de otra totalmente diferente. Entonces, bueno, pues deseando tenerte que lo experimentes y que me cuentes después cómo te ha ido. Seguro que maravilloso, ya conociéndote, estoy convencidísimo. Pues muchas gracias también por la oportunidad que nos das para poder estar en la experiencia origen, que al final pones ahí lo mejor de ti y es muy bonito el poder vivirlo y bueno, ya te contaré también después sensaciones. La verdad que nació como algo para hacer un día porque fue canalizado y ya llevamos diez experiencias, o sea que muy bonito, muy bonito y muchas más de tenerte. Así que nada, fenomenal. Muchas gracias. Nada, a ti, un placer. Pues vamos a hablar primero sobre cómo mantener esa actitud positiva ante las adversidades, porque, bueno, nos pueden ocurrir cosas en nuestra vida y muchas veces no depende tanto cómo nos sentimos de lo que nos ocurre, sino del significado que le damos a lo que nos ocurre. Cuando nos volvemos maestros o maestras del significado de todo lo que ocurre alrededor, pues ese estado que tenemos varía mucho. De hecho, hay culturas en las que, por ejemplo, cuando alguien se muere, la familia está de luto y con pena casi toda la vida ya desde ese momento y en otras culturas. Alguien se muere y se monta a una fiesta y lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutan juntos. O sea que muchas veces no es el hecho en sí lo que nos va a afectar a cómo nos sentimos, sino que es el significado que le damos. Yo entiendo que esto queda muy bonito decirlo, pero luego vivirlo es otra historia porque ahí afecta mucho las creencias que tenemos, los valores, experiencias previas. Entonces, a mí me encantaría, Cristina, que nos cuentes cómo has vivido tú, por ejemplo, adversidades y luego yo puedo contar también algún momento de mi vida que yo creo que la manera en la que podemos expresarlo es con el ejemplo, sobre todo. Sí. Fíjate, Miguel, yo creo que lo primero que tendríamos que integrar es que no existen las adversidades. Porque a partir de ahí ya empieza a caerse por su propio peso la palabra tal y como la tenemos concebida en estos momentos, ¿no? Yo que sabes que vengo de temas del alma, pues las adversidades no existen en tanto en cuanto. Cada uno venimos aquí con una misión, un propósito de vida y todo lo que nos ocurre va en camino a ese plan que hemos decidido venir aquí. Y tanto las personas que se acercan a nuestras vidas como lo que vivimos durante el recorrido de esta biografía que cada uno tenemos, tiene que ver con eso que hemos elegido que sé, que a veces es complicado de aceptarlo y de comprenderlo, pero que es así. Entonces, nos vamos espejando con las personas y nos va llegando aquellas situaciones y aquellas personas, va la redundancia otra vez, que vienen, ¿no? Para mostrarnos esto. Y en ese sentido, todos tenemos adversidades que en el fondo son aprendizajes. Yo he tenido muchas, desde enfermedad que yo le llamo procesos de sanación, como puede ser el cáncer, el que llegara la pandemia en el 2020 y se me cayera todo el trabajo y tener que reinventarme, situaciones personales de, bueno, pues de pérdidas, etcétera. Pero yo, por ejemplo, te puedo contar la última, la última de todas, que es la que me toca estos días porque hoy exactamente y en este instante exactamente están enterrando a un amigo mío que se llama Matías y que, bueno, pues ha sido para mí mi última gran adversidad aprendizaje, ¿no? Yo me fui a hacer, como tú sabes, voy a cerrar la whatsapp que me he dejado abierto. Yo me fui a hacer, como tú sabes, una formación con Joe Dispensa hace poquito y el primer día que llegué en la fila había un chico que a mí me impactó su luz y algo me dijo, acércate a él, era un niño de 25 años, iba con su papá, su papá iba demacrado porque el niño tenía un cáncer en el pulmón y metástasis en el cerebro. Entonces había ido ahí como ya el último cartucho, ¿no?, que le quedaba en sus posibilidades y a mí algo me hizo decirle, yo me hago cargo de él, Matías, ¿vale? Durante siete días estuve con una persona a la que yo a día de hoy comprendo que esto es importante que lo hablemos, ¿no? Cuando llega una adversidad en ese momento, pues creemos que eso nos está yendo la vida en ello y sufrimos, ¿y por qué sufrimos? Porque no aceptamos y porque no integramos que todo llega para favorecer nuestro plan de alma y nuestro aprendizaje, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, miras hacia atrás, te das cuenta de para qué llegaba eso a tu vida, ¿no? Durante siete días yo estuve con Mati, yo le di vida y él me enseñó a vivir. Estuvimos hablando mucho sobre esto, sobre las adversidades de la vida y hay una frase que yo te comentaba el otro día y que a mí se me ha quedado marcada y es cuando yo le decía es que nos enredamos en lo humano, se enredan estas cosas, ¿verdad? Del ego y de la mente y él me decía, es muy fácil enredarse en eso cuando no tienes dolor porque él tenía unos dolores horribles. O sea, yo estaba con él y estaba todo el rato dándole masajes en sitios porque el dolor era inhumano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, levantarnos ya en el día a día sabiendo que no tenemos dolor ya es un pro, ¿no? Es un plus para que podamos ir hacia adelante. La adversidad vino cuando a los siete días él, que yo, bueno, le cargaba para hacer las meditaciones en la silla, le volvía a cargar, le ayudaba con la comida, le llevaba, le traía, pues él empieza, tenía la mitad del cuerpo paralizado y él empieza a sentir su cuerpo porque había tenido, había hecho los ejercicios y había empezado a comprender a través de las conversaciones que teníamos y que yo le hablaba del alma, ¿no? Y del por qué había llegado la enfermedad o para qué a su vida. Y al final, en la última, para hacer el cuento corto, el último día él salió caminando, empujando él su silla de ruedas. Si os interesa ver el último post que puse, el anterior, que es un homenaje, homenaje a Matías, es que es maravilloso solo porque entréis y veáis lo bonito y la energía que transmiten esas imágenes que invitan a eso, a vivir, ¿no? Pero fíjate cómo es la vida, que él se fue mejor de ese retiro, volvió a su casa y decidió, como se encontraba bien, ir a pasar el fin de semana con su novia a la playa y en el camino tuvieron un accidente. Entonces, es increíble porque, claro, imagínate la gran adversidad para su familia cuando él va más sanado y de repente llega un accidente que le hace tener una homorragia interna y, bueno, pues ayer irse y hoy pues ya está, ¿no? En el proceso del entierro. Y fue increíble porque, Miguel, el mensaje que a mí me mandó su padre ayer fue él fue a México a encontrarse contigo para sanar su alma y lo ha conseguido. Y ahí está el para qué y la no adversidad. Y te estoy hablando de un caso súper potente, de alguien que se ha ido. Y es como, ¿entiendes? Yo entiendo ahora para qué fui allí, qué aporté, entiendo qué es lo que él me aportó a mí, entiendo qué es lo que ha sucedido ahí y entiendo cómo en ese proceso de marcha de un ser humano tan bonito, ahora la familia está haciendo todo un reencuadre de todo lo que ha sucedido y el para qué a través de ese dolor o a través de esa experiencia, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, no existen las adversidades, existen situaciones maestras y la maestría llegan a nuestras vidas dependiendo del nivel de maestro que seamos. Y ninguno es más ni ninguno es menos. Simplemente, con lo que tú has elegido para esta vida, dependiendo de tu nivel y de lo que vienes a experimentar, las situaciones son más o menos potentes. Teniendo en cuenta que para alguien una situación muy potente puede ser esta y para otra una situación muy potente puede ser que no tiene mañana dinero en el banco para pagar algo o para otro algo como que para otra persona es niño, pero para él es su aprendizaje y es lo que necesita para su evolución, ¿no? Así que esa es la última gran adversidad de vida, aprendizaje que he tenido, Miguel. Qué bonito, Cristina. Tenía el pelo de punta todo el rato cuando lo contabas. Y qué bonito es el tener la capacidad de verlo para algunas personas como alma, no tanto como en la parte humana, porque desde esa parte de alma o de ser, yo siempre digo que somos seres humanos, podemos vivir más como seres o más como humanos. Y está bien una cosa y otra. Al final tenemos una experiencia aquí terrenal, lo que pasa es que si solo vemos las cosas desde la parte humana, no comprendemos. No comprendemos cómo alguien se puede morir, cómo podemos tener una pérdida, cómo algo que lo llamamos problema puede venir para enseñarnos, pero cuando lo vemos desde la parte del ser, que es una parte que solo está en el amor, no tiene miedo, no tiene furia, no tiene rabia, solo tiene amor para dar, hay una gran comprensión. Y bueno, esto es un camino que hay que vivirlo, también es verdad, porque todos pasamos por procesos en los que tampoco hay que juzgarse. Si se te pierde el móvil y te enfadas, no pasa nada. Somos humanos, nos puede pasar, no hay que juzgarse por eso. Así que están esas dos caras de la moneda, la parte humana, la parte del ser. Y combinarlas es perfecto y maravilloso, entendiendo que todo sucede como tiene que suceder. Y justo lo que nos comentabas, Cristina, a veces, por ejemplo, Matías, en este caso, que se sanó muchísimo en el evento y luego de un accidente, pues acaba por desencarnar, tener esa muerte física. Es que la vida, nosotros venimos con una fecha de caducidad y puede haber alguna dispensación y alguna modificación, pero cuando es, es. Y entonces, cuando llega la comprensión, cuando llega el momento, es así. También decir, amigo, que el día que a mí me llamaron para decirme que él había tenido un accidente, obviamente, como ser humano, las dos juntas, pues yo tuve mi llorera, obviamente, que aún sabiendo lo que sé, yo tengo esa parte todavía del ego que te da como cosita, pero luego cuando bajas al alma, vas más al ser, hay una mayor comprensión. Y ya pasas del sufrimiento, que el sufrimiento lo que es, es ausencia de aceptación y de querer controlar las cosas, a ese fluir en el cual ya integras un poquito y vas comprendiendo ya más el para qué de todas esas cosas y ves la esencia de lo que eso que está ocurriendo te deja a ti. ¿Cuál es el aprendizaje de eso que tú estás atrayendo a tu vida? Porque fui yo la que hablé con Matías, podía haber sido otra persona allí. ¿Por qué yo atraje esa situación a mi vida? ¿Por qué atraje esa persona a mi vida? ¿Qué es lo que yo tenía que integrar en este momento de mi vida para mi aprendizaje? Fíjate, Cristina, este fin de semana estuve en un retiro, estuve así muy tranquilo, en contacto con la naturaleza y hay una frase que me ha venido varias veces en mi vida y ahí me vino y es que muchas veces lo que es un dolor para el ego es un alivio para el alma. Entonces lo que a veces es un gran dolor para el ego de cómo me ha podido pasar esto a mí y ahora hay que solucionarlo puede ser un gran alivio para el alma por ese crecimiento que puede tener. Incluso como en este caso a lo mejor de Matías esa muerte física que lo que muere al final es el cuerpo físico, el traje que tenemos que vamos cambiando de traje cada varios años bueno, al menos así es como lo vemos Cristina y yo pues para el alma le da igual realmente cambiar de traje. Que cambia de traje cuando le toca cambiar de traje porque el traje que tenía para una fiesta no le sirve para la siguiente entonces pues decide cambiar de traje y seguir en otras fiestas ¿no? Así es como a mí me gusta verlo y es eso lo que puede ser un dolor para el ego puede ser un gran alivio para el alma lo que pasa que desde nuestra mente humana tan racional de estos cinco sentidos nos cuesta verlo muchas veces. Claro, es que el ego intenta entender pero el alma ayuda a comprender y entonces el entendimiento se queda en una energía muy externa hay que ir al interior ¿no? Aquí hemos venido para ser felices para vivir en paz y para aprender a amarnos y amar a los demás entonces a partir de ahí es aceptar rendirse a la experiencia y fluir desde ese amor desde esa paz y desde esa felicidad que estamos llamados a hacer lo que pasa que nos enredamos en el ego porque es el trabajo o sea, está bien es como no hay que matar al ego no hay que matar al ego eso ya ha terminado hay que amigarse con él aliarse con él yo siempre hago la metáfora del Doberman ¿no? seguro que habéis visto muchas veces en el parque a la típica persona con un perro un Doberman de estos enormes ¿no? que le lleva por delante ¿sabes? y van así con la correa por decir un Doberman o cualquier perro ¿no? entonces yo digo ese es el ego y lo que hay que hacer es coger la corredita ponerla al lado y ayudar ¿vale? a que comprenda que tiene que ir acompañándote al ladito tuyo ¿no? fíjate tengo aquí el curso de milagros que para mí es manual de vida y hay una frase que yo siempre me apunto y que comparto contigo que es lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas porque el ego es una parte de lo que crees de ti es una pasada eso entonces ahí tenemos la respuesta no hay que entender hay que comprender y hacer que que el ego vaya a tu lado y decirle vale tú estás viendo esta proyección de la realidad me parece bien porque es lo que yo he venido aquí a aprender pero desde el alma ¿cómo lo siento? no como lo veo sino ¿cómo lo siento? y a partir de ahí vivir desde esa intuición y desde esa verdad fuera de la matrix que bonito Cristina a mí me encanta también el curso de milagros siempre estoy lo retomo lo dejo lo retomo lo dejo yo creo que es un proceso que nos pasa a muchos y es bonito también y fíjate de lo que has dicho he visto un mensaje antes que ponía una persona de que muchas veces de que alguien se muera alguien cercano yo voy a contar una experiencia que bueno a mí me pasó tú la conoces de sobra que es cuando se murió mi madre mi madre se murió muy joven a los 56 años y yo lo que sentí cuando se murió fue puro amor o sea no tuve un duelo no sentí una pérdida como tal tampoco quiero decir que no tener un duelo sea bueno porque cada persona tiene su proceso y si se tiene un duelo es maravilloso y si no se tiene también lo que pasa es que yo siento que no tuve duelo porque con ella tenía un amor especial como un amor yo lo llamo incondicional que es sin condiciones de oye te amo igual estés físicamente o no estés físicamente porque la conexión la siento igual obviamente pues antes estaba bien ¿no? el poder llamar hablar con ella intercambiar pero ahora hay una conexión diferente y me parece muy bonito el entender o comprender como tú dices desde el corazón que lo que yo sentía con mi madre era ese amor incondicional sin condiciones un amor en el que está esté la persona físicamente o no esté en cualquier condición entonces si conseguimos de alguna manera tener ese amor incondicional hacia amistades hacia familia hacia nosotros mismos ya desaparece de alguna manera el apego no hay apego y no hay deseo ya decía Buda hace muchos años que el sufrimiento humano viene del deseo y del apego si no hubiera deseos y no hubiera apegos como el deseo de quiero estar con mi madre comiendo o cenando o el apego físico pues cuando no hay deseo y apego no hay sufrimiento al menos es una experiencia personal que no quiero decir que esté bien no pasar un duelo porque porque yo he pasado duelos a veces con tonterías como que se cae un móvil y se rompe y siento esa pérdida pero en este caso no la sentí o sea que a veces pues no somos Budas aquí todavía quién sabe si en un futuro pero bueno que somos seres humanos y quería contar esta experiencia sobre todo por ese amor incondicional y lo que significa para mí porque he tenido esa experiencia cercana con una persona pues que es la muerte de una madre que al final pues a mucha gente le puede afectar para un lado o para el otro es un gran ejemplo Miguel y nosotros lo hablamos mucho de que no es lo que ocurre sino cómo nos lo tomamos y como tú dices al principio la significación que le damos a partir de si va desde el ego o va desde el alma ¿no? todos tenemos lo necesario para comprender y para ser felices pero poco sabemos hacerlo y poco sabemos utilizarlo y también incluso aunque tengamos todas las herramientas sepamos muchísimo también vamos por etapas y por momentos y a lo mejor de repente te pilla en otro momento y en otra etapa de tu vida que fallece otra persona y no tienes esa comprensión porque como tú dices no somos budas y aquí estamos para que cada día es un nuevo comienzo y hay veces que hoy te tomas bien una cosa y mañana no se sabe por qué por las hormonas los astros lo que sea sabes y tomas de otra lo que sí que es cierto es que cuando tienes ya son unas herramientas los picos ya son de otra forma ¿no? por cierto que hoy es 22 del 2 del 22 un portal energético súper potente que tiene que ver con el amor con el soltar con el perdonar y adentrarse en la energía de la paz así que es bonito que estemos hablando de esto porque es un buen momento para que las personas que nos estén viendo hagan un examen yo he puesto también un post en mi en mi muro soy Cristina Serrato de una pequeñita meditación ejercicio que pueden hacer si quieres luego lo puedes ver para soltar ¿vale? para agradecer y para perdonar y adentrarnos en esta energía de este amor incondicional que es tan complicado de conseguir miel porque no es fácil las cosas como son por eso estamos aquí para atravesar las pruebitas e ir detrás de él pero no siempre se consigue sin culpa ¿eh? sin culpa sin culpa a mí me ayuda mucho el mantenerme más en amor y no tanto en el miedo o el sufrimiento que todos obviamente tenemos todos los puntos a mí me gusta mucho lo que dice David Hawkins de los niveles de conciencia entendiendo que no hay un nivel de conciencia mejor que otro igual que no es mejor estar en primero de primaria que estar en primero de bachiller pues igual que tenemos un proceso en el mundo humano ¿no? pues tenemos un proceso en el mundo del alma y hay personas a las que a lo mejor a día de hoy les puede costar mucho estar en amor porque todavía no han superado algunos cursos su alma en vidas anteriores por ejemplo así es como como lo veo tampoco hay que juzgarse por eso por eso no por eso no no es mejor o peor estar más en miedo estar en amor estar en aceptación estar en amor incondicional estar en paz en alegría cada uno tenemos nuestros procesos pero a mí algo que me ayuda mucho es el no tratar de luchar contra el miedo no tratar de luchar contra la rabia porque en lo que pones el foco se expande entonces si queremos más luz más amor no hay que luchar contra el miedo hay que ir hacia la luz esto es como si en una habitación está todo oscuro todo oscuro para aquella luz no tienes que luchar con esa oscuridad y querer pegar a la oscuridad es encender la luz ya está si enciende la luz ya hay luz igual que si quieres pasar el agua de estado sólido a estado gaseoso de estar congelados en la vida a estar ligeros por la vida no hay que luchar contra el frío hay que meter más grados de temperatura más calor que en este caso sería más luz y cómo podemos encontrar esa luz es básicamente el amor pues siguiendo a personas por redes sociales que den amor no estando obviamente escuchando noticias que sólo hablan de miedo tratando de leer libros de personas que lanzan mensajes de amor todo eso nos va a ayudar a elevar nuestra podemos llamarlo vibración o nuestro amor en la vida por si queremos llamarlo de otra manera no sé Cristina si en tu caso haces algo especial también para mantenerte más en el amor y no tanto en el miedo que a veces medios de comunicación pues quieren que estemos ahí porque nos pueden controlar mejor y hay personas hay intereses a los que pues quieren que estemos ahí en vez de vibrando en amor ¿hay algo que hagas? la mayor herramienta que yo creo que existe para estar en el amor y para estar en el equilibrio es la meditación es yo creo que es la si no la única la más potente entendiendo como meditación el pararte a respirar el estar 20 minutos con los ojos hacia arriba bailar o sea cualquier cosa que te saque de ese estado mental de la lavadora que yo le llamo para ubicarte en el momento presente y estar desidentificado de tus pensamientos y de todo lo que martiguea ¿vale? al alma y y tú lo has dicho antes no es mejor ni peor el alma y eso se ve en origen ¿no? por ejemplo ya lo verás el sábado el alma tiene unas edades que no voy a desvelar aquí pero que tiene edades tiene momentos hay épocas y temporadas para el despertar entonces cada uno tiene su proceso nada es bueno ni malo ni mejor ni peor sino lo que cada uno ha elegido aquí yo siempre pongo un ejemplo Miguel de que a veces como nuestro ego está configurado de una forma clasista porque es lo que toca en este momento sin juzgarlo hay muchas veces que vemos a un indigente en la calle y pensamos que a lo mejor es menor ¿no? o que ha hecho algo para estar ahí etcétera y a lo mejor es indigente tiene un alma hiper súper elevada más que la nuestra y en esta vida se ha elegido vivir esa experiencia como rendición total a la vida para luego ya irse a la luz entonces no subestimemos el poder de la vida de las personas porque no sabemos dónde están cada una ¿no? y luego si quieres te puedo dar tres ejercicios ejercicios o herramientas chulas aterrizados a tierra así como más para salir de la mente y estar más en el positivismo ¿sí? para aquí para tu bonita comunidad y para las maripositas que veo que están por aquí gracias a como tú has dicho a las personas que eligen estar aquí con nosotros ahora ¿no? tres herramientas que podemos hacer que son fáciles ¿no? la primera yo le llamo el porque yo lo valgo así de claro es coger y poner escribir una lista ¿no? de aspectos positivos ¿vale? que tú tienes pues mira soy buena en esto se me da bien esto otro tengo unos amigos increíbles ¿vale? entonces te haces tu listita con cada día con lo que tú quieras o haces una para hacerla en el mes te la lees dos o tres veces al día y al final del todo te miras en el espejo y dices porque yo lo valgo parece una tontería ¿vale? pero estás codificando a tu cerebro a que con eso esté yéndose al vaso medio lleno en vez de al vaso medio vacío porque las personas positivas no son las que viven en el mundo de la gominola sino las que ven la vida desde ese prisma ¿sí? entonces primero vamos a coger los aspectos positivos y vamos a mirarnos en el espejo y decir porque yo lo valgo el segundo es lo que se llama el árbol del reconocimiento ¿ok? entonces vamos a coger como dos columnitas en una van a ir las cualidades que tenemos y en otra los éxitos ¿vale? cualidades pues canto bien soy buena persona soy cariñosa soy buen soy buen hijo yo que sé cada uno lo que quiera y en el otro lado los logros que has tenido en la vida pues he conseguido sacarme esta carrera he conseguido comprarme esto que yo quería aunque sean cosas materiales ¿vale? puedes poner cosas materiales y cosas más espirituales una vez que tienes las dos columnas identificadas dibujas un árbol ¿vale? un árbol así súper mono y entonces pones en los frutos pones los logros que has tenido y en las raíces esas cualidades que tú has tenido y que tienen que ver con esos frutos y te pones tu dibujito ahí porque según tú lo vayas escribiendo y lo vayas haciendo se te va a ir tú sabes que cuando nosotros hacemos las cosas es cuando más se quedan impregnadas en nuestro cerebro ¿no? y en nuestra esencia entonces según tú lo vas haciendo pues se va quedando impregnada y luego lo pones ahí cada vez que lo veas pues lo vas a ir recordando y el último que es súper importante porque la vida comienza por agradecer es el famoso bote de los agradecimientos ¿no? en el cual tú vas metiendo cada día un agradecimiento y al final de mes abres el bote en un momento que tú quieras te pones una musiquita chuli y los lees y te das cuenta de todo lo que has ido agradeciendo a lo largo de este mes o en algún momento que estés con un poquito más de bajón te vas a tu bote de agradecimientos y empiezas a leer pues todos esos agradecimientos que tú has tenido a lo largo del mes entonces son tres ejercicios como súper aterrizados en tierra para que tu cerebro vaya más al positivo ¿sí? y luego ya meditamos y nos damos más a la quinta dimensión que eso ya es de lo que hablamos en origen de cómo fluir traer el cielo a la tierra para vivir aquí sin sufrir sino desde un fluir vital ¿no? entonces qué bonito Cristina además qué importante es la apreciación muchas veces cuando cambiamos como dices las expectativas por la apreciación y nos centramos más en todo lo que somos lo que podemos hacer lo que tenemos que en todo lo que creemos que nos falta que al final es algo que crea el ego y está perfecto pero bueno hay que ser conscientes de ello de que es una fantasía es una ilusión no es algo real cuando cambiamos esas expectativas por apreciación nuestra vida cambia porque ha cambiado el foco me recuerda mucho al cuentecito de los dos lobos que estaba un cuento Cherokee estaba un abuelo con su nieto y le dijo oye nieto ¿sabes que tenemos dos lobos en nuestro interior? y el nieto le dice anda abuelito ¿y cuáles son los dos lobos? y dice pues mira hay dos lobos siempre hay como en una pequeña lucha que uno es el lobo del odio y el rencor y el otro el lobo del amor y la gratitud y el nieto le dice ala qué pasada ¿y cuál de los dos lobos gana? ¿cuál es más fuerte? y el abuelillo pues le dice al nieto que al que más alimente ese es el que gana al final entonces que alimentara obviamente al lobo del amor y la gratitud pero que bueno que si llegaba el odio y el rencor a veces pues ya está se gestionaba se veía qué mensaje traía y luego se seguía alimentando al del amor y la gratitud este cuento pues dice justo también lo que nos has comentado y tiene mucho que ver con ese botecito de los agradecimientos que yo animo de corazón a que haga aquí todo el mundo y también quiero decir que bueno tanto Cristina como yo si nos veis en general que estamos bien felices a gusto es porque estamos más en esa parte de ser que en la parte humana más en esa quinta dimensión que en esa tercera dimensión más en la parte de fluir que en la parte de sufrimiento que esto no quiere decir que no hayamos pasado muchos años o quizás muchas vidas en esa parte de sufrimiento pero se puede se puede y hay herramientas y se puede estar más en esa parte de felicidad de amor de gratitud y no tanto en la de miedo odio rencor que a veces se puede experimentar así que bueno intuyo que en origen nos contarás un poquito más cómo cómo hacer ese puente ¿verdad? de tercera dimensión a quinta dimensión y estar más tiempo ahí que es donde se fluye donde la vida es muy ligera es muy sencillo todo sí es muy interesante lo que dices porque nos pasan cosas a diario es que igual hay gente que te ve que tienes un montón de seguidores que tienes unos programas maravillosos que tienes un cuerpo ideal pero detrás hay mucho trabajo mucho trabajo profesional pero mucho trabajo personal y y nos ha llegado ahí de la noche al día y es un trabajo como digo yo pico y pala día a día y que siguen pasando cosas porque nosotros que somos amigos ya hablamos después offline ¿sabes? pues eso nos pasan cosas a diario aquí amigos y amigas que nos estáis viendo pero es cierto que intentamos estar en esa parte en mi caso tengo que decir que Miguel está mucho más que yo yo hay veces que me salgo de mi centro yo creo que Miguel es de las personas que más conozco o sea que conozco que más en centro están siempre yo hay veces que me salgo y tengo que volver ya he aceptado que nada de culpa y estas cosas igual es porque tú no tienes hormonas femeninas amigo pero es cierto que yo que te conozco hace tiempo y que te voy viendo sí que es cierto que tú tienes un eje mucho más asentado ¿no? y es súper loable y sí en origen lo que vemos es pues eso qué son estas famosas dimensiones de las que tanto se habla qué características tiene cada una cómo poder pasar de una a otra porque una dimensión no es un lugar al que vamos sino es un estado de conciencia ¿no? que podemos acceder todas y todos y vemos un poco pues cuáles son esas energías que se manejan cómo activar con unos ejercicios prácticos ¿no? nuestros chakras para que esa energía esté en una buena calibración porque igual que nos duchamos y que nos peinamos pues deberíamos empezar a cuidar nuestra energía a diario ¿no? con ejercicios para salir a la calle con una con un aura con una vibración grande para no ir chupando el aura de otros o que no nos la chupen a nosotros ¿no? los famosos vampiros energéticos entonces cuando tú sabes cuáles son las reglas del juego para qué estás aquí cuál es tu misión tu propósito ¿no? que no tiene que ver muchas veces con con ser un atleta de élite como tú o un gran profesional de la comunicación o un camarero o una pastelera ¿no? tiene que ver con cosas y eso ya lo hemos dicho alguna vez ¿no? tan pequeñas pero tan grandes como aprender el amor incondicional el perdón atravesar la rabia la ira ¿no? insertar ciertas comprensiones pues cuando tú sabes cuál es ese plan de tu alma cuando sabes cuál es tu propósito aquí conoces las reglas del juego para salir de la 3D para salir del Matrix conoces cuáles son esas dimensiones cómo manejar tu energía ¿vale? nosotros hacemos en origen un ejercicio para sentir tu energía y para ver la energía la famosa aula ¿no? este campo energético que tenemos alrededor pues cuando comprendes estas cositas de repente y a través de los ejercicios que vamos a hacer vas en contacto con tu alma algo cambia porque ya hay como una pequeña comprensión de ah es que esto que me pasa no es que esté loca que lo dicen muchas personas ¿no? no es que esté loca no es que yo sea la rara no es que no es que me pasa esto y tiene que ver con este proceso del alma tiene que ver con esta edad del alma tiene que ver con esta etapa de mi despertar y y eso da muchísima paz y a partir de ahí pues eso nos dolemos como seres humanos pero salimos del humano para estar el ser ¿no? y quitamos tanto sufrimiento para dolernos de vez en cuando pero para vivir más en un en un fluir que estamos aquí para ser felices pero nos hemos empeñado en amargarnos la vida es que es así estamos 100% de acuerdo y he experimentado muchas etapas a lo largo de mi vida he estado mucho tiempo en la parte de vergüenza y mucho ahí mucho tiempo en la parte de ira he estado mucho tiempo en la parte de odio tanto a uno mismo como a otras personas también estuve mucho tiempo en la parte de de mucho orgullo y prepotencia sobre todo en la adolescencia he estado mucho tiempo también más en algo neutral más en amor más en amor incondicional o sea que en mi propia vida he podido experimentar muchos procesos y entiendo perfectamente el cómo se encuentra o cómo se siente una persona en cada uno porque los he experimentado por ejemplo no he experimentado tanto la parte de iluminación que se llama pero sí puedo intuir más o menos lo que se puede sentir porque he tenido como dos mini experiencias de unos instantes de comprender desde el corazón esa total unidad con todo y el ver la belleza en absolutamente todo y todos aunque mi parte de ego podría decir esta persona es muy mala y tal pues poder amar profundamente a esas personas incluso o sea eso lo he experimentado en dos ocasiones pero unos instantes pero lo que es la parte de amor amor incondicional el sentir la paz todo y también la vergüenza el odio la rabia la ira todo eso lo he experimentado y entiendo muy bien cómo se siente una persona ahí y ese camino también para ir evolucionando que bueno yo intuyo y entiendo que cada uno lógicamente pues tiene su proceso y está bien pero el conocer estas herramientas de estar más como tú dices en quinta dimensión más en la parte de fluir en la parte de ser que si alguien quiere entender qué es esto puede leerse por ejemplo Experimento Rendición de Michael Singer como una persona que se rinde a la vida y que tampoco espera nada de la vida lo que consigue al final que es un ejemplo y no es que esté mejor o peor que otros pero bueno podéis investigar por ahí yo os animo ¿Sabes que Experimento Rendición es el libro más leído entre los CEOs de Estados Unidos? Guau no lo sabía pues es es maravilloso o sea Michael Singer lo que ha hecho ahí luego hay otro gran maestro que es David Hawkins un divulgador también de los niveles de conciencia tengo ahí toda la pila de libros de ahí esos la mitad son David Hawkins yo me he estudiado su obra y es que es una obra de arte dejar ir trascender los niveles de conciencia el poder frente a la fuerza todos sus libros son una maravilla el que tiene de sanación sí son maravillosos yo os animo a que leáis sobre estas personas que veáis documentales también de personas que hablan desde el amor desde el amor incondicional que lanzan estos mensajes porque al final te llega y ayuda un montón y también os animo ¿has visto el documental de Ramdam? estoy vamos lo tengo ahí súper pendiente súper recomendable ya que estás recomendando cositas está en Netflix para todas las personas que nos estáis viendo súper recomendable también es un canto a la vida es yo lo he visto ya yo creo que como diez veces wow es muy cortito y vale la pena verlo pues luego lo veo ya ya de hoy no pasa de hoy no pasa yo soy de acción rápida dicen que el éxito se da cuando acortas todo lo posible el tiempo entre que piensas algo o te dicen de hacer algo que te interese lo haces así que esta noche ya te puedo dar mi opinión genial muy bien genial bueno y también por supuesto lo que os recomiendo de corazón a todos y todas las que nos estáis viendo que vengáis a la experiencia origen del sábado yo voy a estar como alumno aprendiendo mucho de Cristina ya en su día me hizo una lectura del alma que me pareció maravillosa o sea fue un punto de inflexión realmente en mi vida fue súper bonito y sé que ahora este sábado en origen pues viviré otro punto de inflexión porque siempre es un lujo el poder aprender de ella así que os animo a las personas que estéis aquí que os hagáis ese regalo porque muchas veces nos invertimos el dinero en cosas que acaban en un cajón cogiendo polvo en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le interesamos entonces que os regaléis esto porque qué mejor regalo que regalarse algo que va a hacernos evolucionar que crezca nuestro alma que podamos vivir más desde el fluir menos desde el sufrimiento que aumente nuestra luz que a su vez no solo nos iluminamos más nosotros sino que iluminamos más el camino de otras personas y como dicen cuando quieres también echar una mano al mundo simplemente con aumentar tu luz ya lo haces porque ya estás iluminando más a veces queremos ayudar a otros con el rol del salvador cuando en vez de tratar de ir a por otro y sacarle de un pozo y tal simplemente con nuestro ejemplo y siendo más luz ya estamos inspirando estamos motivando estamos llegando a más personas así que yo os animo a que lo hagáis quienes queráis tenéis el link en la biografía de Cristina si no le podéis preguntar por mensaje privado o a mí y os envío el link que creo que en cristinaserrato.com barra escuela del alma creo que es ahí donde está si vamos entran en cristinaserrato.com hay un apartado de origen y muchísimas gracias yo soy un mero canal y lo que voy a hacer ahí única y exclusivamente es que las personas que entren recuerden porque ellos ya saben todo lo tienen todo dentro es recordar quiénes son y cuáles son las reglas del juego y para qué han venido o sea que yo soy un mero canal al servicio de todos ellos qué bonito de hecho no sé si lo sabías Cristina intuyo que sí pero la palabra recordar el origen realmente etimológico es volver al corazón recordis recordis ya sabía tú seguro que lo sabías pero bueno seguro que hay personas que nos ven que no lo sabían es genial sí recordar es volver al corazón y es maravilloso también cuando se conecta mente y corazón o sea cerebro y corazón porque ahí es donde fluyes de verdad ahí es donde hay un equilibrio perfecto y yo lo he experimentado y donde sucede la magia suceden los milagros que suceden milagros realmente bueno Cristina ha vivido algunos en primera persona yo también he vivido algunos en primera persona y conocemos a muchas personas que lo viven y eso se da cuando están más en quinta dimensión cuando están más fluyendo y con esa conexión entre cerebro corazón podemos llamarlo así y vibrando en ese amor ese amor incondicional esa paz que desde ahí es todo mucho más sencillo es como ir por la vida flotando yo lo asemejo así como ir muy ligero yo he vivido también desde el punto de la vergüenza o el rencor con una mochila cargada con cientos de kilos a mis espaldas y caminar con eso es muy pesado y entiendo a las personas que al día de hoy estáis en ese proceso desde aquí os mandamos mucha luz y todo el ánimo del mundo para soltar soltar esa mochila soltar esos rencores cultivar más la aceptación el perdón la gratitud que desde ahí todo cambia lo que pasa que a veces estando solos con nuestro entorno de siempre viendo la tele y leyendo el periódico nos es complicado por eso experiencias como Origen son una maravilla para recordar realmente quienes somos volver a nuestro estado más de ser que es nuestro estado natural la parte humana estamos unos pocos años comparado con toda la parte de ser que llevaremos ahí miles de años lo que pasa que nos olvidamos cuando realmente somos esos seres ilimitados seres que es pura luz es puro amor pero con muchas capas con muchas capas que nos tapan esa luz lo que pasa que hay que ir quitando capas ahí hasta que esa luz se vuelva a ver pero la luz la tenemos todos no hay una persona que sea oscuridad realmente hay una persona pues que tiene luz pero muy tapada con capas y esas capas pues ya digo a veces vienen de creencias que nos vienen de familiares de amigos experiencias vitales nos pueden venir por mil razones diferentes nos puede venir por el entorno en el que estamos nos puede venir por lo que estamos viendo en nuestro día a día por el trabajo que tenemos pero eso no quita que seamos luz porque es lo que somos realmente así que yo os animo a que nos veamos la experiencia del sábado que me parece que ya mañana cierras plazas ¿verdad Cristina? porque hay que hacer tienen que preparar unas cositas que tienen que hacer con el sol con la luna y ahora tienes tú preparar algún material que se le envía y mañana cerramos para que les dé tiempo a tener todo el material y todo y apostillar una pequeñita cosa a lo que has dicho y es que lo único que podemos nosotros cambiar o transformar es la percepción que tenemos de las cosas entonces ¿por qué Miguel va ligero por la vida? porque su percepción su interpretación de las cosas ya no está en un nivel de energía de calibración baja sino que ya está en un nivel más elevado entonces a él como a muchas personas que viven así no le afecta el exterior y eso es lo que vemos en origen cómo vivir en ese fluir para que todo lo que está pasando que son muchas cosas y muy complejas no nos afecten y podamos tener esa interpretación esa proyección de las cosas desde un punto de vista del amor como tú dices para vivir felices en paz y en integración con uno mismo eso es qué bonito a mí me encantaría Cristina que las personas que estáis aquí viéndonos que nos digáis qué os sabéis de este directo qué vais a aplicar y cómo os sentís porque vale más un gramo de acción que una tonelada de intención yo sé que muchas personas dirán qué bonito lo que has dicho es maravilloso he aprendido mucho pero ¿qué vas a aplicar? o sea ¿qué vas a aplicar? vas a aplicar los agradecimientos diariamente el revisar si te encuentras en un estado más de vergüenza de amor y tratar de ir a ese amor incondicional ¿qué vas a aplicar? a mí me encantaría que nos digáis eso primero que te llevas del directo que vas a aplicar y cómo te sientes mira preguntan ¿se hace individual o colectivo? origen también preguntan ¿cuándo es? vale es el sábado se hace una vez al mes hasta ahora se hace una vez al mes más o menos supongo que habrá más pero no lo sé de momento esta es este sábado 26 de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde luego yo me quedo un poquito más a lo mejor dependiendo de cómo vaya es online se hace en grupo las plazas son limitadas ok se hace en grupo pero es absoluta y completamente individual de hecho yo digo que si lo vas a hacer con tu pareja cada uno en su habitación durante el tiempo que dura es muy muy intenso o sea nos levantamos cada hora 5 minutos para estirarnos beber agua ir al baño lo que va a falta pero son eso 4 horas y media o 5 no sé que es bum bum y que te va sacando de lo que tú eres para terminar en esa quinta dimensión y salir de ese 3D a través de de prácticas no se graba porque es una experiencia no es un taller entonces lo que está pasando son todas cosas personales que tú vas transmutando y y vienen guías para ayudar en el proceso y pasan cosas pasan cosas qué bonito pues yo os animo de corazón a que vengáis ahora nos decís por el chat quienes os vais a apuntar que ya digo lo tenéis en cristinaserrato.com en creo que es barra escuela del alma pero bueno si no entráis en su web en la parte de origen ahí lo tenéis mira Cristina veo muchas personas que se llevan el vivir más desde el ser el jarrón de los agradecimientos que se llevan la importancia del silencio la importancia de meditar fíjate todo lo que lo que se llevan mira me llevo un gran regalo el apuntarme a origen mira qué bonito gracias gracias el agradecer a la vida y me llevo mucha paz de esta charla qué bonito mira Blanca también va a estar este sábado qué bien ahí nos veremos Blanca que hay una energía súper bonita qué gente más linda qué bien qué guay mira qué bonito me llevo que soy seres muy especiales que todo está bien que cada uno tiene su proceso y voy a aplicar la importancia del silencio qué bien yo sin duda me apunto gracias de corazón son seres especiales oye qué bonito muchas gracias todos somos especiales y hay una cosa muy importante y es que cuando alguien ve en otro que es especial se está reconociendo a sí mismo entonces no puedes ver la luz si tú no la tienes así que todas las personas que están poniendo estas cosas tan bonitas es porque las tienen en ellas si no no podrían identificarlas en los demás sí al final yo como lo veo es que solo tenemos relaciones con nosotros mismos a través de otra persona es decir que si yo con mi pareja estoy muy bien realmente es una relación conmigo a través de mi pareja o sea siempre o la relación con el dinero si mi relación mi relación no es con el dinero es mi relación conmigo a través del dinero mi relación con el amor es mi relación conmigo a través del amor con amigos igual al final no dejas de ser una relación contigo que bueno esto al principio a mí me habría costado comprenderlo si me lo dicen hace unos cuantos años a día de hoy sí lo comprendo muy bien pero si alguien no entiende esta parte es normal yo si me lo hubiera dicho a mi yo de hace 10 años diría pero tú estás charlado Miguel pero como que todo es una relación contigo a través de otras personas pero bueno quizás algunas de las personas que estáis aquí si me comprendáis y otras pues a lo mejor es más adelante o no y no pasa nada lo que siempre digo tampoco es que tengamos ni la verdad absoluta ni seamos gurús ni seamos buda ni nada simplemente compartimos experiencia de vida para aquellas personas que resuenen con lo que decimos y les pueda servir y sobre todo os animo a eso a que estéis siempre con mente abierta que siempre que vayáis a alguna charla alguna conferencia alguna experiencia vaciéis la mochila para llenarla con cosas que aprendáis y luego al final decidís que qué daros y qué dejar tampoco tenéis que creer el 100% de cosas que decimos yo creo que la vida es experimentar e ir es como un bufelibre cogiendo aquello que nos gusta así es no nos creáis nada experimentarlo y bueno cada uno que se haga su pequeño cuaderno de bitácora con aquello que va cogiendo de aquí de aquí de aquí y haga su propio método personal de vida así es qué bien mira qué bonito todos los mensajes que hay mira Carmen yo ya he vivido la experiencia origen y es uno de los mejores autorregalos gracias mira dicen por aquí Blanca habéis conseguido apaciguarme a mí mis mascotas en un día raro ay qué bien nos alegra muchísimo gracias mira Naji va a aplicarlo del árbol Gaby se lleva mucha gratitud mira Armando dice a Javier dice lo que tenemos en el exterior es el reflejo de cómo tenemos nuestro interior hay como como dicen bueno el equivalión como es adentro es afuera como es arriba es abajo muchas veces hay que ir hacia adentro y cuidar esa parte para que cambie el exterior yo esto lo pude vivir sobre todo a los 20 21 años que fue la etapa del gran punto de inflexión en mi vida donde más sufrí donde estuve en un pozo ahí lo veía todo negro todo oscuro y fue el mayor regalo que me ha dado la vida el vivir la escasez económica escasez de amor escasez de salud escasez de todo fue un magnífico regalo porque luego salir de ese pozo al principio lo ves todo negro lógicamente porque estás en un pozo pero cuando sales de ahí y ves la luz es maravilloso y agradeces haber estado en ese pozo porque aprendemos mucho más y suele ser así por desesperación que por inspiración y a veces aunque tengamos a alguien que nos dice una cosa una y otra vez hasta que no experimentamos la propia desesperación y estamos en ese pozo no tenemos esa evolución por eso lo que puede parecer algo desastroso puede ser el gran regalo de nuestra vida y lo que puede parecer un gran regalo puede ser algo desastroso entonces al final como no lo podemos saber hasta que han pasado 5, 10, 15 30 años o a lo mejor varias vidas en algunos casos pues algo que nos parecía como un momento muy duro muy difícil de nuestra vida puede ser el mayor regalo que hayamos experimentado y puede ser puede haber sido una enfermedad de cualquier cosa pero vamos yo lo he vivido así y volvemos al inicio de cómo comenzó esto hace una hora la adversidad no existe y aunque ahora nos parezca que es horrible cuando pase el tiempo miraremos hacia atrás y diremos ah esto fue para que hoy yo sea esto somos el resultado de todas las experiencias que hemos vivido hasta ahora y seremos el resultado de las que vamos hacia a vivir hacia ese momento así que todo está bien todo es perfecto justo y necesario como dice Gerardo Smeldin y la clave es dejar ir como nos lo dice nuestro amigo David Hawkins y fluir desde el amor ya está que no es fácil o sea pero en el camino estamos todos estamos en el camino o sea que aquí no no nos veáis no nos pongáis en un altar porque realmente no para nada y lo que veis aquí que explicamos es lo que tratamos de aplicar a nuestra vida que a veces lo hacemos y a veces no porque está la parte humana también y es perfecto venimos a experimentar y en esa experiencia de vida hay de todo y pueden ocurrir muchas cosas muchas muchas cosas y a todos nos pasa y como tú dices nosotros ahora pensamos así y vivimos tenemos ese modus de vida pero igual hace unos años pues no sabíamos nada de esto o sí pero no lo aplicábamos o entonces cada momento es perfecto cada ciclo de alma es perfecto y y lo que hay que hacer es eso estar en el presente con la mirada abierta y y desde la confianza de que todo va como tiene que ir muy bonito pues ha sido maravilloso Cristina yo quiero dar bueno por supuesto darte las gracias a ti por este ratito que hemos estado juntos que que ha sido maravilloso y las gracias a todas las personas que han estado aquí en directo porque podrían no haber estado perfectamente y que hubiéramos estado tú y yo solos que habría estado bien también porque bueno pues una charla entre amigos pero es mucho más bonito a mí me gusta mucho más cuando hay personas ahí que sabemos que nos estáis viendo que estáis escuchando tomando apuntes ya viendo cómo aplicarlo compartís lo que sentís y vamos es maravilloso así que gracias por ser como sois por buscar aumentar esa luz también que que ya sois para iluminar el camino de mucha más gente enhorabuena también a los que os apuntéis a origen ahí nos veremos este sábado y va a ser una experiencia maravillosa yo estoy completamente seguro llevaba mucho tiempo queriendo al hacer y que por fin pues pueda estar es es un súper regalo de la vida tener ese tiempo y poder estar contigo el sábado y gracias a ti Cristina por lo que eres y todo lo que aportas al mundo gracias a ti nos vamos encontrando por el camino y vamos vibrando con las personas que son de nuestra familia de almas así que gracias a ti y a todas estas bellas personas que han estado con nosotros será un honor reencontrarme con quien sea este sábado o en cualquier momento de nuestro recorrido así que gracias 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 muchas gracias y bueno si os ha gustado este directo si os agradeceríamos mucho que hagáis una captura de pantalla que lo subáis a vuestros stories y nos etiquetéis en soy Cristina Serrato y Miguel Camarena Salud porque voy a dejar el directo subido y oye pues ya que lo dejo subido vais a hacer un regalo a las personas que os siguen al ponerlo para que puedan verlo y que puedan disfrutarlo así que no os cuesta nada tardáis 30 segundos y si lo hacéis os animaría que pongáis una frase de qué os lleváis del directo o qué vais a aplicar cómo os habéis sentido algún mensaje que nos queráis dar a Cristina y a mí porque ahora después bueno yo repostaré varios y veré lo que ponéis y es una manera también de que sigáis también repartiendo ese amor esa luz por el mundo y no os cuesta nada esa captura de pantalla las stories y etiquetarnos muchas gracias muchas gracias familia un abrazo súper grande y los que queráis nos vemos el sábado en origen y los que no pues nos seguimos viendo por aquí por Instagram chao familia chao te quiero chao 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 chao